Ya tu sabes, mi panas, pico. Mira el puto nema, entre los males saca la uquera. Dile como que yo ando en la calle. Pero eso es más bacano que hay en el blog del entero, manteca. Oye, eso es más bacano. Y le voy a la ver lo que es. No digan que es la porquería. Hace lo que es, manteca. ¿Quién es Maduro en Nueva York? Tú eres Maduro. ¿Pero por qué tú lo dices? ¿Por qué? ¿Por qué eres Maduro? ¿Pero por qué tú lo dices? Aquí eres Maduro. Oye, aquí es un rapicero. Oye, ¿dónde necesito un rapicero? Ya tengo un rapicero. Mira, un cenito, una vaina. Manito, la verdad es la que estamos aquí. Cámara penal. Oye. Cámara penal. Ya. Cuando yo lo vi, yo no lo quería hacer a él. Primero puto nema, manito. Yo no lo quería hacer a él. Oye. Oye. Trujillo, ¿cómo me dices? Everything is Tato. 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 Trujillo, manito. Trujillo. Míralo. Es el Trujillo. Trujillo. Manito, oye lo que pasa. Tato. Yo no puedo creer que sea de mi mano porque el muro está a Catao. Es Halloween. Yo voy a un tílico como viven y vaina, pero ese es verdadero. Tato. 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 Mira lo que pasa es que no hay ni yo, porque cantas la buena verdadera. Oye. Es un río. Es un río. Es un río. Tato. 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 Gracias.